Cuarochirí se extiende en las faldas de la cordillera de Yarovilca, en la sierra del departamento de Lima. Es un pueblo lleno de leyendas muy antiguas. Aquí todavía se cuentan los relatos precolombinos, donde los dioses, los hombres y los animales, caminan por estas montañas, lagunas y quebradas, y entre ellos van contándose sus alegrías y penas, como si fueran compañeros de viaje. Pero los habitantes de este lugar, no sólo conservan las más viejas leyendas, también saben crear nuevas. Las circunstancias del nacimiento de Julio C. Tello, tal vez tengan mucho que ver con la imaginación de los huarochiranos. Ellos cuentan que una mujer embarazada, Doña María Asunción Rojas, se dirigía a la modesta casita que tenía al borde de su parcela. La acompañaba su esposo, el chacarero Don Julián Tello. De pronto ella fue asaltada por los dolores del parto. La casita todavía estaba distante, y el refugio más próximo que encontró la pareja, fue esta pequeña cueva, frente al Pariacaca, el imponente nevado tutelar de los huarochiranos. Aquí nació Julio C. Sartello, en esta cueva. Era la mañana del 11 de abril de 1880. A los pocos días de nacido, el niño fue llevado de la chacra al cercano pueblo de Huarochirí, lugar donde algunos afirman que es el sitio en el que realmente nació. Sea como fuere, esta es la casa donde creció, propiedad de su padre, herencia de muchos tellos anteriores, todos descendientes de los yaullos, antiguos y belicosos habitantes de estas tierras. La infancia de Tello transcurrió como la infancia de cualquiera de estos niños, entre la escuelita parroquial y las correrías por los campos vecinos al pueblo. Desde entonces empezaron a llamarlos Charuco, impetuoso e incansable. Charuco solo se aquietaba cuando su padre contaba los viejos relatos, las historias que venían de boca en boca, desde los más lejanos tiempos. ¿Saben quién fue el dios Kuniraya? Preguntaba a veces el padre.